En nombre de la Asociación de Marathons Internacionales y Distance Races, también como de la Maradona Valencia, como ustedes saben, soy el director de la RECS, me gustaría agradecerle a la Maradona Elat Desert Marathon por este aniversario 10 que se celebran. Buen suerte, mis amigos. Buen suerte al Comité de Organización. Buen suerte a todos los jugadores que harán esta hermosa performance en Israel. Nos vemos pronto. Buen suerte.